¿Está listo? Sí. Ok. ¿Su nombre? Pedro. ¿Qué haces, Pedro? Yo estoy en... Voy a cambiar mi dirección a hacer un... a hacer Internet Marketing. Internet Marketing, ok. Sí. ¿Y qué encuentras bello? ¿Bello? Sí. Jesucristo. ¿Y qué encuentras feo? Feo el diablo. Fácil. Chévere. ¿Tiene últimas palabras? ¿Algo que decir? Yo amo a Dios. Él es lo máximo. Ok. Muchísimas gracias. Hasta luego. Igual. Chao.